La transfiguración del Señor. Es la transfiguración del Señor. No voy a hacer el bando porque ahí se gritan, ¿verdad? El comparsa, ¿cómo se llama? ¡Ah! La transfiguración del Señor. Si ya vimos los tres anuncios de la pasión, ahora vamos a ver la transfiguración del Señor. Vamos pues a iniciar. A ver, todos no sabemos este canto. Uno, dos, tres. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya les han pisado nuestros pies! ¡Tus sombrales que los salen! ¿Hasta ahí? Vamos a escuchar ahora. Nos ponemos de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos, Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Y esta también no la sabemos. A ver, uno, dos, tres. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que comida y tacharé, Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda con sus preceptos, Lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El evangelio que acabamos de escuchar es el que corresponde al segundo domingo de la cuaresma. Mañana es el primer domingo de la cuaresma. Y si no me equivoco, vamos a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Y mañana vamos a ir al desierto. Y mañana vamos a acompañar a Jesús en sus tentaciones. Pero también mañana vamos a compartir la gracia para superar estas tentaciones. El evangelio nos habla de un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Esa es una fotografía del monte Tabor. Arriba, donde se transfiguró Jesús, hay una iglesia. Cuando se habla de un monte, es un cerro. Pues ese es el cerro, ese es el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró. Y en el cerro, en la cima del cerro, hay una iglesia que está dedicada precisamente a la transfiguración. Este es el acabado que tiene la iglesia. Vemos a un Jesús, Moisés, Elías y los apóstoles que lo acompañaban. ¿Quiénes eran los apóstoles que lo acompañaban? Pedro, Santiago y Juan. Bueno, esa es una figura, altar lateral de la iglesia de la transfiguración en ese monte, allá en Israel. Vemos a Jesús, que está en el centro. ¿Por qué decimos que es Jesús? Porque a sus pies, ¿qué hay? Un cordero degollado. Entonces, ¿de qué estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías? Hablaban de la muerte de Jesús. Por eso el cordero degollado aparece a los pies del personaje que está en medio. Ese personaje de en medio es Jesucristo, Moisés y Elías. Jesús llamó a Pedro, Juan y Santiago y subió con ellos al monte Tabor. ¿Para qué? Para orar. Esta dice, es una toma de la salida del sol subiendo a este monte Tabor. Aquí está la subida y pues ahí se está ocultando, perdón, está saliendo el sol, está amaneciendo. ¿Para qué los lleva al Tabor? Jesús quiso dar una lección a sus apóstoles. ¿Para qué Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor? Dice, para dar una lección. ¿Lección de qué? Ahorita lo vamos a ver, una lección de su divinidad. Aquí pues actualmente ya está adaptado para que puedan subir al monte, curva del camino subiendo al monte Tabor. Vemos que el turismo a veces se desarrolla mucho y ya te ponen muchas formas de contemplar el paseo. Había dos interpretaciones de lo que debía hacer el Mesías. Dos, la primera, el Mesías tenía que ser un Mesías político y militar y de poder para poner a los judíos a la cabeza del mundo. Esta era lo que creía la mayoría, un Mesías que los iba a liberar, un Mesías que los iba a poner en la cumbre del poder. Y la otra concepción es el Mesías sufrido y muerto por predicar el amor y la justicia. Esta segunda es la interpretación que le da a quién? Jesús. Recordemos el Evangelio, algunas palabras del Evangelio, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, padecer mucho, ser entregado en la mano de los escribas y fariseos, lo entregarán a la muerte. Es decir, va a sufrir el siervo doliente, el siervo sufriente, pero al tercer día resucitará. El mismo Pedro quiso disuadir a Jesús de esta interpretación del Mesías amor. A ver, de estas dos interpretaciones, ¿cuál era la que tenían los escribas y fariseos? La primera, el Mesías nos va a salvar. Esa fue una de las grandes interrogantes por las cuales no creyeron en Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque cuando Jesús camina en esta tierra, el pueblo judío, la nación de Israel, estaba sometida, ¿por quién? Por otra nación, ¿por quién? Por Roma. Y había que pagar tributo a Roma. Entonces, si la nación está sometida, el Mesías tenía que liberar con su poder de las fuerzas extranjeras. Pero viene Jesús a predicar el amor. Pero viene Jesús a predicar la misericordia, la compasión. Entonces, dicen, Jesús no puede ser el Mesías. Nosotros, pues, nos quedamos con la segunda concepción del siervo doliente, del Mesías que sufre. Pero el mismo Pedro coqueteaba con la primera interpretación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué respondió Pedro? ¿Tú eres él? Y entonces le dice, y el Mesías tendrá que sufrir, tendrá que padecer, tendrá que morir. ¿Y qué hace Pedro? Se lo lleva aparte. ¿Y qué le dice? Jesús, eso no te puede pasar a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús, apártate, va de retro, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Bien. Jesús quiere convencer a sus discípulos de que su interpretación de Mesías amor es la correcta y que tenían el respaldo de los profetas. Para ello, se transforma en forma gloriosa. Mientras oraba, Jesús se transfigura y se manifiesta glorioso a los apóstoles. Y les da un anticipo, un pregustar de lo que él es. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Les da un anticipo de su esplendor, las vestiduras blancas. Esa es la transfiguración. Y se aparece con los dos máximos exponentes de la ley y de los profetas. ¿Quién es el exponente de la ley? ¿Quién es el exponente de los profetas? Elías. Entonces, aparecen con Jesús. Jesús, Moisés, que nos dio los mandamientos y liberó a los judíos. Cuando eran oprimidos, ¿por qué nación? Por Egipto. Muy bien. Elías, el mejor exponente de los profetas, muy cercano a Dios, a quien oraba con frecuencia. ¿Se acuerdan que la palabra dice que Elías no murió? ¿Qué pasó con Elías? ¿Fue arrebatado en una carroza de fuego? ¿A dónde? Y dicho está de ti que volverás. Después vemos en Jesús, Juan el Bautista y toda esta parte del profetismo. Seguimos con la iglesia que está en el monte Tabor. Ese es el altar central, el que está en el fondo. Así como nosotros tenemos la imagen del Cristo negro, pues aquí está la imagen de la escena de la transfiguración. Hermosa, con tantos y tantos detalles que nos evangelizan. Toda imagen debe evangelizar. Y hablan, ¿de qué hablaban? De la muerte de Jesús. Jesús va a la transfiguración por la desfiguración en su pasión. Transfiguración, es decir, se pone glorioso, resplandeciente. Desfiguración. ¿Qué es la desfiguración? En otra palabra, cambio. Perder la forma. ¿Qué es la desfiguración? Desfiguración. Se destruye la forma original. Veámoslo así. La transfiguración está el Jesús glorioso. Podemos decir Jesús glorioso. Y la desfiguración, ¿dónde lo podemos encontrar? Es su pasión en la cruz. Donde Cristo se desfigura. O lo desfiguran. O lo desfiguramos. Los azotes, la corona de espinas, la cruz, los huesos quebrantados, la espalda, los brazos. Dice la escritura que Jesús no tenía aspecto de hombre. Estaba desfigurado. Jesús va a la transfiguración por la desfiguración en su pasión. Allí, en la cruz de Cristo, se vive la desfiguración. A veces cuando vamos a comprar imágenes sagradas o adquirir un crucifijo, ¿qué es lo primero que vemos? Que esté bonito. Ay, mira, sí, ese es. Yo creo que falta mucho a los crucifijos la realidad desfigurada que vivió el Señor Jesucristo. A sus pies están Pedro, el primero de los apóstoles, el líder. Y Juan y Santiago, que eran los discípulos más ambiciosos. ¿Por qué dice eso? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Por qué dice que Santiago y Juan eran los discípulos más ambiciosos? ¿Qué pasó? Porque fue su mamá con Jesús. ¿Y qué le pidió? Señor, concédeme que uno de mis hijitos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. Sí, chucha, dicen en mi pueblo. Nadie da paso sin? Guarache. Yo camino contigo, yo visito toda esta colonia. ¿Pero y qué me va a tocar? ¿Qué puesto me vas a dar? Así sí nos entendemos, ¿verdad? Bueno, por eso dicen los discípulos más ambiciosos. Todos tenemos nuestras ambiciones. Dios revela el misterio de su Hijo a aquellos apóstoles escogidos y les deja entrever su gloria divina, escondida en la humilde condición humana. ¿Jesús es verdadero Dios y verdadero? Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para... ¿Sabía lo que decía? No. No, la Basílica del Tabor, es una iglesia grande, aquí ya estamos en la cumbre. La Basílica del Tabor recuerda las tres tiendas. Uno, dos, tres. ¿Sí las logran ver? Las tres tiendas. Por grande que sea, en ella tenemos un lugar reservado. Las tres torres simbolizan las tres tiendas, de esas que hablaba el apóstol Pedro. Aquí vemos, han de ser algunos turistas que andan por allí visitando. ¿Alguien ha ido a Tierra Santa? Humildemente alcen sus manos. Ah, mira, qué envidia. Muy bien, las tres torres simbolizan las tres tiendas. ¿Y fueron a esta iglesia? ¿Y si está igualita? Ahí está. La arquitectura de la iglesia, recuerda, las tres tiendas. Aquí lo vemos de una manera más cercana. Uno, dos, tres. En el interior de la Basílica está Jesús en el Sagrario. Por grande que sea la iglesia, en ella tenemos un lugar reservado con Jesús en el Sagrario. En toda iglesia, todos tenemos un lugar reservado con Jesús. ¿Dónde? En el Sagrario. Mientras estaba hablando, vino una nube y de la nube salió una voz que decía. Es lo más importante del Evangelio, dice de hoy o del que acabamos de leer. Este es mi hijo elegido, escuchen. Este es mi hijo amado, escuchen. La nube y la voz. La nube. Para los pueblos del desierto significa sombra, lluvia, vida, alegría, bendición. Donde hay agua, hay vida. Siempre está relacionada con la proximidad del Dios maternal. Hoy nos rodean muchas voces que nos prometen riqueza, felicidad. A ver, ¿algún ejemplo de esas voces que nos prometen riqueza y felicidad? ¿Narcotráfico? Por acá dicen, por acá dicen que políticos, no sé por qué lo dicen. ¿Alguno otro? La fama, el ser famoso, nos promete riqueza, felicidad. Pero son falsas, poco confiables, que no cumplen sus promesas. Jesús, veamos esta imagen, es la palabra verdadera. Él sí nos va a cumplir. Él, su palabra, sí nos va a respaldar. Su palabra, sí nos va a dar vida verdadera. Porque sus promesas, Dios cumple sus promesas. Jesús es la palabra verdadera. Les invito a admirar, valorar y respetar a Jesús. Les invito a escucharlo, a amarlo y a seguirlo como guía. El que nunca falla, el que siempre está dispuesto a dirigirnos. Él nos habla de su pasión. Muere, ¿por qué muere Jesús? Por amor. Por amor, porque nos ama. Y nos ama hasta el extremo. El ideal cristiano, este es el ideal cristiano. El rostro del pobre es el rostro de Jesús. La voz del pobre es la voz de Dios. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús también? En los pobres, en los necesitados, en los excluidos, en los que sufren, en los desterrados, en los despreciados. Allí está Jesús. Hoy por la mañana que estaban, que concluyeron de adornar aquí este, el espacio, les decía yo que qué pasaría si en el, en el contexto de carnaval, el sábado es sábado de bando, ¿verdad? El domingo de qué es? De naval. Ah, si en la ronda naval, si en la ronda naval, este, hiciéramos un, un carro alegórico del contexto de la cristiandad. Sería bueno ver la reacción. Solo es un pensamiento, ¿eh? Y también nos habla de resurrección, de gloria y de esperanza que comparte con nosotros. La resurrección de Cristo no solamente es de Él, nos hace partícipes a todos los bautizados. Por eso la resurrección, la gloria y la esperanza de Jesús, Él mismo la comparte con nosotros. Nosotros, bajando del tabor, también nos acompaña Jesús. Vemos al fondo esta imagen del monte tabor. Quiere que todos seamos transfigurados a pesar de nuestra desfiguración. Así como Cristo transfigurado, se fue desfigurado por el pecado, nosotros, ¿cómo somos desfigurados? A ver, la persona humana, ¿cómo es desfigurada? Por el pecado. El pecado nos desfigura. Porque Dios no nos hizo para pecar, Dios nos hizo para amar, para estar en comunión con Él, para encontrarnos con Él. Para eso nos hizo Dios. Pero el pecado nos desfigura. A ver, digan una obra que nos desfigure. Una obra que nos desfigure. La mentira, la envidia, el adulterio, el aborto, los vicios, la soberbia, el orgullo, la infidelidad, el egoísmo, la falta de caridad, el odio. Y está larguísima la lista. Todo eso nos desfigura. Y muchas veces estamos tan desfigurados. Y el único que nos puede dar nuestra forma original o devolver nuestra forma original, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Por eso, hoy el Evangelio dice, ¿qué dice hoy el Evangelio? Al final, dice, yo no he venido por los sanos, sino por los. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los. Yo no he venido por los justos, sino por los. Los que hemos sido desfigurados por el pecado. Y cuando nos apartamos, cuando sentimos que no necesitamos que Jesús nos dé esa forma original de la gracia, es cuando nos gana la soberbia, cuando también somos fariseos, cuando nos sentimos justos, cuando nos sentimos sanos. Les decía yo hoy en la misa que hay personas que dicen, a mí me da miedo ir al médico a hacerme unos análisis, porque seguramente voy a sacar una enfermedad. ¿Quién está sano? El que no padece triglicérido, padece colesterol, el que no de la presión, el que no diabetes, y tantas desfiguraciones, enfermedades que hay. Pues hermanos, el Señor Jesús transfigurado, quiere transfigurar nuestra desfiguración por el pecado. A ver, de la mitad hacia mi izquierda, vamos a leer esta frase. Resplandece en mí, Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia allí donde vaya. Resplandece a través de mí, para que todas las almas que me rocen, sientan tu presencia en mi alma, deja que alcen la mirada y ya no me vean a mí, sino a ti, Señor. Quédate conmigo y empezaré a brillar como tú brillas. Serás tú iluminando a los demás a través de mí. Deja que predique a través de mi ejemplo. La patente plenitud que el amor de mi corazón te profesa. De mi lado derecho, tabor de cada día. Vivimos el tabor cuando te has olvidado de ti mismo. Cuando te has aceptado el sufrimiento como compañero. Cuando has sabido perder. Cuando ya no pretendes ganar. Cuando has compartido lo que tú necesitabas. Cuando te has arriesgado por el pobre. Cuando has enjugado las lágrimas del inocente. Cuando has rescatado a alguien de su infierno. Cuando te has introducido en el corazón del mundo. Cuando has puesto tu voluntad en las manos de Dios. Cuando te has purificado de tu orgullo. Cuando te has vaciado de tanto acopio superfluo. Cuando te sientes herido. De este lado. Brilla en ti gratis la luz de Dios. Sientes su presencia irradiando frescura primaveral. Y su perfume te envuelve y reanir. Ya no necesitas otros tesoros. Dios te acompaña. Te habla. Te protege. Te sientes esponjado en un mar de dicha. Y no estás en las nubes. Es un tabor que se te ofrece gratis. Para que disfrutes ya lo presente. Y camines firme sin temores. El tabor son el que se te ofrece gratis. Son esas obras de caridad y cercanía con el prójimo. Señor, nosotros te queremos reconocer en cada circunstancia. Por desfigurada que sea. Hasta el día en que vengas para transfigurarnos definitivamente. Señor, haz que sepamos transformar cada situación. Por desfigurada que esté. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer este credo. Vamos a hacerlo fuerte. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia. La nación es la vida pírica. Haciendo bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en Jesucristo Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Honor y gloria. A ti Señor Jesús. Honor y gloria. A ti Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a tener otro espacio. Vamos y damos por terminado el segundo tema. Vamos a tener otro espacio de... Un aplauso para todos. Un espacio de animación. Antes de que nos movamos y aprovechando el tema vamos a cerrar. Les invito a cerrar un momentito los ojos y que hagamos este canto todos juntos. Bueno, antes de que cierren los ojos, el grupo del Ministerio de Matrimonios, pues sigue invitando a su retiro de cuaresma, a su retiro familiar, que serán el 10, 11 y 12 de marzo. Los que gusten matrimonios, que gusten vivir esta experiencia de fe, pueden acercarse a ellos, alcen la mano. Fruébel y Marlene, Don Chepo, Luis Arón, Doña Adi y pues ellos pueden compartir con ustedes todos estos datos. Ojalá que sí.